Ya de regreso en Código 7, gracias, muchas gracias por acompañarnos esta noche de análisis sobre temas relevantes, las noticias que han acaparado la atención a nivel local y nacional y en algunos casos internacional. Y ahora estamos platicando precisamente de la extinción de los 109 fideicomisos federales y tenemos la participación, a quien le agradezco muchísimo su presencia en este programa, al dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar Hernández, quien nos da precisamente su punto de vista sobre esta decisión. Te saludamos todo el panel, Juan Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, saludo a todo el panel de Código 7. Les agradezco por este espacio y por la oportunidad de hablar sobre este sensible tema que demuestra una vez más la pésima situación nacional que está generando este gobierno. La eliminación a los fideicomisos es una respuesta desesperada de parte de Morena para seguir contando con los recursos públicos y así costear programas clientelares que permitan fortalecer su estructura electoral antes de dar solución a las familias mexicanas. Su argumento ya se ha vuelto un pretexto para sus acciones sin sentido, pues el decir que con su eliminación van a combatir la corrupción no es más que una clara muestra que no tienen conocimiento de cómo funcionan y se asignan ese tipo de recursos. No quieren aceptar que se acabaron los recursos públicos y que no encuentran otra manera de obtener más, así que sin importarles que estén afectando a la población, buscan costear sus programas. Que dicho sea de paso, no tienen regulación alguna por lo que se prestan para desvío de los mismos. Es lamentable que en nuestro país, sin argumentos las y los legisladores del partido, del presidente, sigan ciegamente la línea que les marca, sin cuestionar cómo afectarán las decisiones a sus distritos, a las familias que les dieron el voto de confianza en el 2018, o si van a afectarles directamente con la decisión. Ya vimos cómo le ha ido a México y a San Luis Potosí con esto. Cuando hace un año vimos las consecuencias de dejar sin recursos a las estancias infantiles, de dejar de comprar medicamentos para enfermos con cáncer, o el peor aún, dejar de apostarle a la seguridad de los municipios. Creo que si algo tiene que juzgar la ciudadanía, es el pésimo actuar de los legisladores de Morena. Que no han volteado a ver a su Estado para tomar decisiones y prefieren cumplir las urgencias del Palacio Nacional que con las necesidades de los hogares potosinos. Esperamos que la ciudadanía les exija también resultados, que les pidan acciones a favor de su economía, porque sólo de esta manera es que podremos lograr mejoras para nuestro Estado. Les agradezco mucho por la oportunidad de opinar sobre este tema y de señalar las incongruencias del partido en el gobierno federal. Y a la ciudadanía les digo, no nos quedemos callados, exijamos a nuestros servidores públicos. Muchas gracias, Juan Francisco Aguilar Hernández, líder estatal del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí. Ahí está, habla José Luis Juárez precisamente de las consecuencias, de los rubros que ha afectado, del actuar de los legisladores, del actuar de los senadores. Entonces, pareciera que, bueno, solamente algunos se beneficiaran de esto. Sí, pero hay que tener cuidado, porque no todos los fideicomisos desaparecen. Hay dos que el presidente de la República respetó. Uno de ellos es el fideicomiso de aduanas con disponibilidad de 70 mil millones de pesos. Ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como discrecional. Y también estará intacto un fideicomiso de la Sedena por 31 mil 700 millones de pesos. Ahí el presidente no se metió. En esos dos nada más. Y tenemos que celebrar. Digo, como están las cosas, yo creo que tendríamos que hacerlo, porque ha acaparado en todo momento. Y hay una serie también de situaciones y de argumentos que da el presidente, que no desaparecerán en todo, que obviamente privilegiarán a los grupos vulnerables, que los temas que corresponden precisamente a los fideicomisos no estarán fuera de la agenda. Pero también, al mismo tiempo, ayer en la mañana, Luis de Regil comentaba que habrá auditorías precisamente en estos rubros. Estos rubros, cómo se han trabajado, cómo se han manejado. Y algo de esto hablan los propios empresarios, que más adelante lo comentaremos en una entrega de Paulina. Pero bueno, todo está acomodadito. Yo creo que ahí la mención que haces con respecto a esta evaluación, este análisis. Y en su momento, él lo ha mencionado. Siempre se ha hecho mención del presidente de la República de esa corrupción. Por eso, el recoger estas bolsas, estos recursos, estos fondos que iban destinados, ya lo ha mencionado Paulina, el maestro Juárez, con respecto a qué va a pasar. Bueno, prácticamente abandonado de por sí. Estaba golpeado el campo mexicano. Sí, claro. El tema mejor del deporte a nivel internacional, de alto rendimiento. La ciencia y tecnología, que no somos un país meramente detonador de varios temas en cuestión de tecnología, de medicamentos, de tecnologías de alta precisión o medicamentos de alta también, de alta precisión con respecto a este tema. Ahorita muy de moda, obviamente y lamentablemente por el tema de COVID-19. Pero realmente, una operación, la indicación la dio bien el presidente y ahí sus operadores. En ese caso, ahí en el Senado, Ricardo Monreal. Afinó bien la maquinaria, tejió muy bien y creo que es el mandamás. Nadie le ha brincado a él, ahí en el Senado. Vaya que es un poder prácticamente inalcanzable el que tienen o el que han creado. Y esto, por supuesto, que es lamentable. Hay, decías que tal vez no somos punta de lanza como país en ello, pero incluso San Luis Potosí tiene un nivel muy importante en cuestiones científicas y tecnológicas a través del CONACYT, a través del IPC, del propio colegio de San Luis, que van a sufrir estos embates del coronavirus. Los derechos humanos, Pau. También esa parte de la procuración de los derechos humanos, inclusive la protección para periodistas. Además, yo creo que los únicos que se salvaron fueron Lord Molecula y sus secuaces. Yo digo, me voy a quedar con, hubo un comentario que me gustó de la senadora Claudia Ruiz. Y ojo, dejamos de lado la ideología, nada más, para que luego no empiecen como que a tratar de hilar o sacar conclusiones. Pero ella decía, la obediencia ciega sobre las necesidades ciudadanas. Eso es lo que dijo. Y esto, claro, es algo obvio. Y algo que también pronunció fue que la irracionalidad, bueno, es lo que se dio, pero especialmente la fuerza numérica. Eso fue lo que superó en este tema. Es curioso porque se da una información sobre cómo se manejaban los videocomisos, que insistimos. Ok, que hay irregularidades, entonces hay que ver la manera de que se corrigan. Si supuestamente es una administración transparente que está buscando hacer bien las cosas, entonces vamos a investigar, pero no estés dilapidando todo, no estés tirándolo a la basura. Entonces, algo que me llamó la atención es, bueno, había un comité técnico para empezar, había también opciones de hacer auditoría. Entonces, ¿por qué no hacerse durante la presente gestión? Bueno, además, cuando ya se eliminan los videocomisos, entonces dicen las autoridades federales, no, pero tú puedes acceder a los recursos a través de partidas presupuestales. Pero ya sabemos cómo se manejan los presupuestos. Sabemos que llega alguien con su cartita a Santa Claus y luego ya dice, es que yo necesito esto. Y le dicen, híjole, es que ahorita no alcanzamos porque tenemos otras cosas. Entonces, a lo mejor no se va a poder. Igual, proyectos multianuales como de algunas investigaciones científicas, incluso producciones cinematográficas, pues ni soñarlo, porque entonces todo va a estar sujeto al presupuesto de cierto año, como cuando aquí hacen en San Luis Potosí alguna obra y que te dicen, tienes hasta el último día de diciembre y ya lo que se alcanzó, se alcanzó. Entonces, es algo complicado. Otra cuestión que denota hipocresía o ya en ese cinismo de parte de nuestros legisladores y especialmente en la Cámara de Diputados, porque ahí también tenemos de San Luis Potosí unos levanta dedos, es que en junio organizaron una especie como de foro o especie de parlamento abierto para que la gente o diversos sectores opinaran. ¿Cuánta difusión le dieron? Pues casi nadie escuchó de eso. Pero lo peor de todo es que suponiendo que dijeron vengan a opinar sobre la eliminación o la extinción de los fideicomisos, es que nunca se dio la garantía, nunca se dio certeza de que si llegaba Luis de Regil o llegaba José Luis Juárez Díaz con un argumento serio, sustentado, de que vaya, no era conveniente una extinción, iban a cambiar las cosas. Entonces, no, pues a todo dar, tú ven y habla, nosotros dejamos que digas lo que gustes y vamos a hacer lo que se nos pegue en ganas. Claro, somos un gobierno impositivo y nos enorgullecemos de eso. Pau, platicaste con los empresarios, también con el sector empresarial, y hay reacciones sobre ello. Sí, claro, ellos tienen algunas opiniones que aquí les vamos a compartir. Muy bien, vamos a verlo. A favor, cabrones. Para la iniciativa privada es un error histórico que el Senado de la República avalara la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos. En San Luis Potosí, la determinación es descrita como un retroceso y brutal golpe a la investigación, aunque legisladores federales insistan que habría apoyo a los diferentes sectores, por ejemplo, a deportistas, científicos y cineastas. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Julio César Galindo Pérez, emitió una postura. Que era una palanca importantísima de desarrollo entre la academia, la ciencia y la industria y el comercio, también hay que decirlo, porque se innovaban los procesos. Describió la decisión como si se hubiesen tirado a la basura miles de millones de pesos, al hacer énfasis que todo se traduce en pérdidas. Deja en el limbo a todos estos procesos de investigación. Es verdaderamente aberrante es la palabra que este gobierno federal no entienda fondos fideicomisos que estaban destinados para el apoyo y la modernización del campo, del campo mexicano. Es inconcebible que se pierdan de esta manera. Al respecto, el presidente de nuestro centro, Alberto Narváez Arochi, expuso que no había necesidad de desbaratar los fideicomisos. ¿Cuándo podía llevarse una investigación a la par de garantizar su operación? A todas luces irracional. El 85% de esos fideicomisos eran manejados por la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda depende del gobierno federal. El Secretario de Hacienda depende directamente del presidente de la República. La única manera es transparentarlo ante todo. Afirmó que lo que en la actualidad puede observarse en gobierno federal es la intención de obtener más recursos, mientras la sociedad parece estática. Demuestra, y lo sabemos todos, que el gobierno federal cada vez tiene menos dinero y tratando de buscarlo de cualquier manera. Con imagen Isidro Herrera, Pauli Rodríguez, Noticias Caran 7. Ahí están, diferentes puntos de vista para que usted sepa cuál es el estatus actualmente después de la decisión de erradicar los 109 fideicomisos federales. Aunque ya lo dijo José Luis Juárez, hay algunos que se salvaron y habrá que reconocerle entonces al gobierno esa proeza, José Luis Juárez, para poder administrar los recursos. Sí, fue el ejército. Lo que se salvaron fueron los del ejército. En fin, vamos a dejar el tema y, por supuesto, iremos dándole seguimiento y atención conforme se vayan acomodando las cosas para que tenga la lectura completa, de acuerdo, al actuar de nuestras autoridades. Una pausa, regresamos. ¡Gracias!